La plena Es mi amigo ¿Pero te gusta? Por todos ellos ¿Pero te gusta? No Creo que no tuviste problema para dar el piquito Porque un beso no se le diga a nadie ¿Usted acuerda a todos los que están aquí leyendo un piquito? La plena Un piquito normal ¿Como pana? ¿Como pana? ¿Cuál leyendo un piquito usted? A ver, con la chamba, un piquito de chamba No Pero un piquito normal, un piquito de chamba Un piquito como pana No se puede, yo tengo a mi pareja Y yo respeto a las mujeres Y respeto a mi pareja también Hay un piquito con el man ¿Como va a hacer así? No quiere él, con cual otro ¿Dónde? ¿Cuándo tú estás aquí? No es ni uno Ese tiene mujer, también Ese tiene novia ¿Y este es el man? ¿Cabe ese huevo? No ¿No te gusta que ese huevo? No Pero si un piquito No, pero yo quitar a la persona que a mí me gusta No me gusta, si me entiendo Ah, lo único que te gusta a quién es el chamba No me gusta, sino que como panas así le daría el pico Pero ahí el resto no O sea, que tu madre lo discrimina entonces ¿Ah? Está discriminando a los hermanos entonces ¿Ah? No, porque todos son casados No, pero la mujer me ahorca Pero un piquito Ah, la mujer La mujer ¿Tú eres casada? Sí, bro ¿Tú eres casada? Negativo Negativo, negativo, negativo ¿Tú eres casada? Sí, tiene novia No, no ¿Tienes novia? Vean acá Bueno, el ganadito ya Vean acá A ver, bata aquí No, bata de medio lado A ver, vamos a investigar ¿Tienes novio o no tienes novio? No, soltero, bro Yo te voy a pasar este video Y yo la voy a ver tu enamorada ¿No tienes nunca? No No tiene No tiene Sí, tiene, hermano, la niega ¿Tú lo conoces? Ah ¿Cómo se llama la novia, hermano? Se llama la china ¿Quién es la china para ti? La china, la china es la amiga Mi espana es el novio ¿Quién es la china? Ah ¿Quién es la china? Una aquí que es conocida aquí en Bernal La china La china es como la bombonzón ¿Cómo? Él es como el negro vago Más o menos ¿Ah, tú eres vago? No, no, habla bien, no No es vago, sino que no le dan trabajo No le dan trabajo ¿No le dan trabajo? No le dan trabajo ¿Cierto? Yo sí trabajaba, loco, pero Así que no le va a dar el piquito en más Nadie se ha ganado ese piquito No, nadie se ha ganado Tiene que ganárselo Bueno, ¿y cómo te siguen en las redes sociales la gente? En Instagram me pueden seguir como Yaira Cataleya Pederti Ah No, no ¿Cómo, cómo? No, no, me equivoqué ¿Cómo? A ver Cataleya Pederti 13 en Instagram Y en Facebook me pueden encontrar como Yaira Cataleya BCC En mi página como soy Cataleya Y ya ¿Y usted? En el Facebook como soy Como Genesita Genesita Bueno Vamos, ya terminamos El último ¿Cómo que se llama? ¿Cómo es el baile de perreo? La verdad es que se llama ¿Mario? En la última Aquí No, no Ya, ahí hay Aquí Ahí, ahí Ahí, ahí Para allá Porque ya Ya terminamos Anamama 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 Mami Anamama 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 No se ve nada en la cama Eso mami, marronea, mami, marronea, marronea, eso, despacio, 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 duro, vamos, duro, vamos, duro, 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 eso, eso, vamos, marronea, 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 marronea. Ya, mejor ir, ya. ¿Para que salga bien? ¡Aquí, marronea! Gracias, gracias. Un saludo para todos tus admiradores. Un saludo para todos mis fans de mi página, los que me siguen, muchas gracias, y un saludo para... ¿Cómo se llama tu página? Soy Cataleya. Cataleya, ya, ya. Y un saludo para todos mis amigos de Guayaquil, todos esos... ¿Niengos? Amigos, ¿no? No son niños, son amigos. Ah, esos sí son amigos, nosotros somos grillos. Ah, esos sí son amigos, hipócritas, hipócritas, nosotros... No, espérenme, es que ellos ayudan a difundir mi página y... Ah, ellos sí son amigos, y nosotros, y nosotros somos grillos. Y nosotros somos grillos. Ah, ellos sí son amigos, y nosotros somos grillos. Ustedes sí son grillos, pues a ellos no. Oye, habla serio. Ah, ellos sí son amigos. Ellos sí son amigos. ¿Cómo te encuentras cabeza de huevo? ¿Cómo le encuentras? ¿Cómo te encuentras cabeza de huevo? En el huevo. Bueno, muchas gracias, grillas. Que Dios les bendiga. Igualmente. Eso por la entrevista. Ellos sí son amigos, ¿no? Ellos sí son amigos luego. ¿Y nosotros? También. Ah, ya, ya no me edite grillo. No, son grillos también. Ah, eso no veo yo ya, che.